bueno y aquí estoy en el terreno que se les compró aquí a ever y sus hermanas precisamente entonces el día de hoy venimos a dar el banderazo de salida para la construcción de un cuarto previo para la construcción necesitamos hacer un pozo artesanal porque necesitamos agua para la construcción y posteriormente agua para que sobrevivan aquí ever y sus hermanas vuelvo a decirlo construcción de un cuarto porque es lo que tiene mi presupuesto al alcance y ni siquiera está completo pero también no puedo tener yo más tiempo ese recurso allí estancado ya no hay donaciones así que voy a ejecutar lo que tengo hasta donde llegue y lo que tengo entonces es para iniciar un cuarto no una casa quiero dejar claro pues para que no haya malos entendidos posteriormente y pues ya iniciamos acá prácticamente oficialmente allí están ya los señores trabajando haciendo el pozo artesanal estamos en época para hacer pozos porque estamos en pleno verano ahí están entonces los señores extrayendo la tierra de ese agujero profundo en el interior de la tierra entonces estimados amigos el día de hoy se inicia con la elaboración del pozo artesanal y posteriormente estaré trayendo materiales de construcción vamos a localizar un constructor que venga a hacer un cuarto eso sí vamos a tener diseñado por medio de un plano y cómo queremos una casa en el futuro pero por ahora nada más nos va a alcanzar para un cuarto porque acuérdense que tenemos aproximadamente un par de meses para el invierno y pues ya en invierno ya es más difícil y tomando en cuenta también que sus hermanas viven en condiciones infrahumanas y en invierno pues se vuelve ahí bien inhumano estar viviendo en esa humedad terrible pero pues somos realistas cuando yo tengo el presupuesto suficiente yo me preocupo y hago casas bonitas pero cuando tengo recursos completamente limitado a qué es lo que me alcanza pues a hacer nada más un cuarto y es lo que tengo pensado aquí con eso sí también va a quedar diseñado en papel como se van a ir construyendo los demás las demás áreas si es que hubieran recursos de lo contrario me quedo nada más con lo que tengo que es un cuarto así que estoy muy agradecido con todos los que han donado para la casa de ever que por el momento será cuarto de ever y sus hermanas así tenemos contemplado es el presupuesto que tengo a que te alcanza rayo me alcanza para un cuarto ok pues es lo que tenemos que hacer nada más un cuarto ahí estamos estimados amigos al final del vídeo pues voy a mencionar quienes han donado y también ya los gastos porque aquí ya esto me genera gastos estar elaborando un pozo así que vamos a empezar a construir de atrás hacia adelante aquí sería el primer cuarto que tenemos contemplado que es lo que a lo que nos alcanza aquí estaría construyendo para posteriormente pues si hay más donaciones que seguiremos avanzando ok bueno ya estamos claros en eso así que son señores ya construyendo el pozo escarbando el pozo cuántos metros ya don mario buenas tardes buenas tardes licenciado pues aquí ya le llevamos casi los 6 metros estamos tirando 6 metros si algo lo llevamos pero que está costando un poco es lo que ya encontramos que la parte de la piedra y hay piedra y hay piedra y es lo que nos está costando ahorita pues dios primeros y pasamos en ese piedre guerrero quizás ya lo conseguimos lo bueno debajo necesito por favor don mario que le hagan por lo menos metro y medio de pura agua de acuerdo licenciado nosotros aquí le estamos dando un metro de amplitud y con centavos más para que no haya problemas cuando se echa el tabico o el tubo correcto cuantos días llevan ya aquí trabajando cuatro días cuatro días para seis metros más o menos cuánto tiempo más porque te se puso duro y ya se puso duro pues esperemos en dios a ver cómo nos va la otra semana así si lo sacamos a media o nos acaba la semana aquí ok excelente bueno mario entonces lo voy a pagar aquí parte de la mano de obra y la otra parte se lo voy a pagar ya al finalizar el pozo 100 200 300 400 500 600 700 800 900 mil mil 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 600 mil 700 mil 800 mil 900 pero perforación únicamente del pozo falta la última parte ya cuando termine Está bien licenciado, de acuerdo, aquí estamos a la orden Pues de modo que le agradezco mucho Darnos nuestro trabajito Y estamos felices con el muchacho que estamos poniéndole ganas ¿Cuánto nos va a cobrar en total mano de obra? 6.500 6.500 Ok, entonces ya poquito me falta ahí para completar Muy bien Mario Muchas gracias Le agradecemos mucho Bueno, estimados amigos, aquí también dejo claro Que lo que nos está cobrando Mario Es únicamente la perforación Del pozo Ya después si queremos forrar aquí con tabique O con tubo Y si queremos ponerle brocal bonito Eso ya es un gasto aparte, eso ya es extra Aquí nada más es única Y exclusivamente la perforación Del pozo Entonces, ahí estamos Estimados amigos y amigas Ya iniciamos entonces oficialmente Aquí La construcción de la casa de Ever Y sus hermanas Y toda esta tierra La que han extraído Es un trabajo arduo Y peligroso también a la vez Comenten, estimados amigos Allí como ven Ya este inicio también aquí con Ever Y sus hermanos Y aquí está el listado enorme Vean ustedes Enorme listado Factura valorada en 3,119 quetzales Que bendición realmente 3,119 Increíble Una mega despensa aquí Para Ever Y sus hermanas Disculpen ahí por las manos Tuvimos ahí una construcción también Y vean ustedes Y vean ustedes Aquí está la casita de Ever Y sus hermanas Lógicamente En comparación A esta casita en deble De láminas Forrada de láminas Creo que Estaría mucho mejor En un cuarto de bloques Un cuarto lo que tenemos previsto Porque es lo que nos alcanza Pero En comparación Como les digo De vivir así Pues un cuarto de bloque Es una gran bendición Bueno pues Y como es una donación Bastante grande De Martín Vargas No alcanzó aquí La mesa De Ever Y sus hermanas Así que Aquí se vieron En la necesidad De Guardar O de presentar Producto también aquí En la silla Y ahora pues Con esa mega despensa Ahora hasta nos alcanzó Para comprar ahí Shampoo Para el cabello ahí De los niños Para que Lo tengan ahí Limpio Sobre todo Porque ya van a la escuela Entonces también aquí Compramos Jabón En gel Para la escuela También Cuando vayan a estudiar Y El famoso Alcohol en gel Porque también piden en la escuela Y para la salud también Bueno Frutas y verduras Como siempre Tratamos la manera También de buscar ahí Lo mejorcito De lo que se puede encontrar En el supermercado Hasta aceite de oliva Granos básicos De todos Los trajimos aquí Hoy No puede faltar Papel higiénico También ahí están Estos Yogur Y si nos hizo falta algo De todo lo que trajimos aquí También le voy a dar En efectivo aquí A Ever Vamos a platicar con Ever Que hoy lo encontramos acá Venimos Prácticamente los sábados Y domingos Porque de lunes a viernes O está Ever O están las niñas Pero no están juntos Porque Ever se va En la tarde a estudiar Y las niñas En la mañana a estudiar ¿Cómo has estado Ever? Bien Buena tarde ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Cómo vas en la escuela? Muy bien ¿Estamos completos en la escuela? Sí ¿No hace falta nada? Sí ¿Uniformes? ¿Estamos bien? Sí Todo excelente Ok ¿Qué grado ya en básico? Segundo básico Segundo básico Ok Ahora sí Vamos a tener buenos resultados Ever Porque hoy sí iniciaste Desde el primer día de clases ¿Verdad? Sí Ok Ever También te comunico Que ya se va a empezar allá En el terreno de ustedes A construir Así que Ahí se están pilas Bueno De lo que puedas Porque también vas a estudiar ¿Verdad? Pero vamos a platicar ahí Con tu tía Vicky Para que esté atenta ahí En el terreno Ok Bueno Ever Ahora como te sientes Con esta enorme bendición Mira Ever Y aparte de ello También te voy a hacer Entrega de dinero En efectivo De una vez te lo voy a entregar Ever Eh 100 quetzales 200 300 400 500 600 650 670 Quetzales De parte de Martín Vargas Para ustedes Ever Muchas gracias Que Dios le bendiga Estamos muy contentos Este dinero nos va a servir Que Dios le bendiga Gracias ¿Cómo han estado de alimentación? Bien ¿Siempre ha habido comidita? Sí Humildemente Pero ha habido Ok ¿Están comiendo? Sí ¿No están enfermos? No Ok, excelente Muchas gracias Muy bien Y aquí encontramos a Carlota Carlota, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo vas en la escuela, Carlota? Bien ¿Chócola, Carlota? ¿Todo bien en la escuela? Sí Ah, bueno ¿Qué te parece esta bendición que vino hoy? Esa enorme despensa ahí de Martín Vargas Bien Gracias que Dios le bendiga Estoy muy contenta porque no teníamos mucho que comer ¿No había que comer? No ¿Qué han estado comiendo? Frijol ¿Ah, sí? Arroz Frijol y arroz Ok, sí, porque ya tenía rato de no venir con ustedes Porque no habían donaciones hasta hoy Que nos hizo favor ahí Martín Vargas De enviar, pues aparecimos acá Ok Y aquí está también Astrid ¿Cómo estamos, Astrid? Bien Chócal, Astrid Ahora habla más, Astrid ¿Cómo ha estado, Astrid? Bien ¿No se ha enfermado? Ah, bueno Ok Bueno, pues les comunico también a ustedes Que ya vamos a empezar a construir un cuarto En el terreno de ustedes, ok Ahí están atentos, pues Y aquí estamos con la tía Vicky Tía Vicky, ¿qué le parece esta bendición aquí Para los niños? Gracias a Dios Y gracias a esas personas que están donadas con los niños Que Dios les bendiga por todas esas cosas que han mandado Si lo necesitan los niños, gracias Muy bien, tía Vicky Tía Vicky, también ya no sé si ya se dieron cuenta De que están haciendo un pozo En el terreno de ustedes Sí, en el cuento Ya los fui a ver Ajá Incluso los llevé frescos hoy Ah, excelente Ajá Buena noticia, tía Vicky Ya los vi Ya los vi ¿Sabe qué es lo bonito, tía Vicky? Ajá Que tienen limpio ustedes ahí, ese terreno Y eso quiere decir que están agradecidos con el terreno Ah, sí, gracias a Dios en primer lugar Y gracias a ustedes que se preocupan también por ellos Que Dios les bendiga Muy bien, tía Vicky Muy bien, tía Vicky Tía Vicky también le comunico que Este, me hace a favor de estar atenta Me enfoco en usted porque ya ve que los niños pues se van a la escuela Ajá Y pues la otra semana van a estar viniendo con material Así que vamos a estar en contacto más en directo Para que usted esté atenta ahí cuando venga el material Y lo pueda recibir Sí, claro, yo puedo estar ahí y yo voy a recibir Ok Muy bien, tía Vicky Sí, gracias, licenciado ¿Cómo han estado los niños, tía Vicky? ¿No se han enfermado? No, gracias a Dios están bien Ok ¿Qué tal en la escuela? Sí, están yendo a la escuela ¿Están yendo a la escuela? ¿Todo excelente, tía Vicky? Sí, todo bien, gracias a Dios ¿Y usted también está bien? Sí, está bien, gracias a Dios Muy bien, tía Vicky Entonces ya estamos listos para empezar a construir allá en el terreno de Ever y sus hermanas Qué bendición entonces hoy, gracias a Martín Vargas Estimados amigos y amigas Ya es tiempo suficiente Para la recaudación De lo que en un principio había sido casa de Ever y hermanas Pero con esto recaudado 23,393 No es posible hacer una casa Pero vamos a empezar haciendo un cuarto Para que ya Ever y sus hermanas pues vivan dignamente Del terreno que se compró Sobró la cantidad de 4,128 quetzales Muchas gracias a todas las personas que colaboraron para comprar el terreno de Ever y hermanas Y de lo que se recaudó sobró 4,128 Y esto pues lo traemos acá para que venga a engrosar los números de la construcción de el cuarto de Ever y hermanas Gracias Ana Martínez 7,727 7,727 Anónima de Pensilvania 501 Paloma de Texas 1,500 Familia González 3,132 Cris de Florida Y 7,711 Y 7,711 Quetzales Zayda de Costa Rica ¿Cuánto se ha recaudado? Apenas 23,393 Quetzales Y ya tenemos gastos ¿Sí? Porque hay que hacer pozo Porque una casa sin agua No es factible vivir en ella Así que 6,500 quetzales de mano de obra para perforar únicamente el pozo Es decir aquí si hay que hacer brocal Si hay que forrar el pozo con tubos O con bloques o ladrillos Pues eso ya es un gasto extra Pero aquí nada más estamos pagando mano de obra única y exclusivamente por la perforación del pozo artesanal 6,500 mano de obra Al hacer la resta de lo que se ha gastado con lo que ingresó 23,393 tenemos en caja 16,893 ¿Va a alcanzar eso? No, pero por algo se empieza Así que yo voy a empezar a ejecutar A comprar material principalmente Y pues Contratar algún albañil Para ver cuánto nos cobra por un cuarto Con las medidas pues Que nos dé aquí este presupuesto Esta es la realidad estimados amigos Ya ven pues que cuando yo tengo presupuesto Puedo hacer La casa de los sueños La casa grande La casa bonita Pero Como siempre En cualquier cosa Lo que nos manda es el presupuesto Pero aquí con 23,393 quetzales No puedo aspirar yo a hacer Una casa Acorde a la familia En el caso de Ever y hermanas Así que aquí a lo que aspiro Es hacer nada más un cuarto Con 16,893 quetzales Pero si en su corazón está Apoyar aquí A que no sea un cuarto Sino una casa Para Ever y hermanas Pues bienvenida a la ayuda Puede comunicarse al número de teléfono 502-5830-6986 Por favor Comparta este video Deje su like Compártalo en sus estados de whatsapp Por favor no le de omitir a la publicidad Estos son los números Y yo me baso en los números Mientras más presupuesto haya Mejores cosas hacemos Con un presupuesto limitado Lo que aspiramos es a algo poquito Hay que ser sinceros y realistas Cuentas claras Amistades largas Ahí estuvo la entrega entonces Mi estimado amigo Martín Vargas Yo la verdad Estimados amigos y amigas Suplico para que Le echemos la mano aquí Ya vamos a empezar a construir allá En el terreno De Ever y sus hermanas Presupuesto Realmente insuficiente Pero es lo que tengo Y voy a iniciar Quierase o no Porque el invierno ya viene Bueno Un cuarto de bloques Techado En comparación a esto Obviamente Van a estar mucho mejor Ahí está la invitación Por favor estimados amigos Si en su corazón está Donar para Ever Y sus hermanas para la casa Llame por favor O escríbanos por Whatsapp Al número de teléfono 502-5830-6986 Estamos en Guatemala Por favor Comparta este video Y deje su like Comparta este video Ahí en sus estados de Whatsapp No se salte la publicidad Nos vemos Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!